En la vida de mi papá, mi cuerpo y de tu compañero, hace su sentimiento Revolución en mi alma, todo este dormido Con esta hora me vea todo lo que siento En mi pasado, mi venida, todo este sufrimiento Me olé mucho lamento, en la caída, mi vida, cada momento ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me olé mucho lamento, en la caída, mi vida, cada momento ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me olé mucho lamento, en la caída, mi vida, cada momento Pensando de un rec怎么 iso Lo tengo con la sensidad Me voy a poder cambiar de doula esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los sorpresjeron! Muchas años de playa de vida para todas las isqueras independientes, que chidad de alianza que se ha dado esta noche para conocer a otros compañeros musicales y otros proyectos más chidos. ¡Gracias! Vamos a hacer esta resonancia de las Olas del Mar. P Sponge príncipe. номar 8, de вроде ya la servucionalcrita con los parientes de Playa Thyssen. Oye, que me sea bueno, que sea en la casa, se le gustan esta noche, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.